Decidió que el día de hoy y el día de mañana la sede de la normal quedara bajo control de la comunidad universitaria. Lo que ha sucedido el día de hoy es que los administrativos en asamblea han decidido parar durante una hora y mañana van a ser durante dos horas consecutivas y el lunes van a llegar a las tres horas consecutivas. Y los estudiantes estamos teniendo una instancia de 30 minutos como mínimo al inicio de cada cátedra donde discutimos el proceso de normalización y las medidas que van a continuar a la semana. Una vez que se empieza con la toma, en este caso, de la UADER aquí en la escuela normal, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que ustedes se planifican para seguir? Bueno, el día martes tenemos también una toma ahora ya sin clases por la tarde, a partir de la una de la tarde y el día jueves nos vamos a estar movilizando a casa de gobierno a partir de las 18 horas. Todavía confirmar el lugar de donde salimos. ¿Hay algún tipo de respuesta por parte de las autoridades? ¿Les dijeron algo? Hoy se estuvieron reuniendo acá los consejeros con la decana, pero no sabemos qué han resuelto. Y bueno, también la cuestión esta que está haciendo alumnado, lo que decía el compañero, de que hoy no van a estar trabajando una hora y mañana dos horas como acompañando la decisión de la asamblea, también fue pensada en una asamblea que hicieron el claustro administrativo. ¿De cómo...? ¿De el rectorado no hay ningún tipo de respuesta? No, no, no. De el rectorado no hay respuesta, se sigue el silencio como siempre. Nunca dio una explicación a la comunidad universitaria, el rector, de por qué no tomó las medidas necesarias que iba a tomar para defender la normalización. Gracias por ver el video.